Creo que es momento de empezar a construir el futuro. El futuro de la ciudad y el futuro de la Argentina con una convocatoria realmente amplia y que pongan acción y en juego a las mejores mentes y a las instituciones de la ciudad. No es casual, digamos, la ubicación que nosotros como equipo de gobierno elegimos tomar dentro del teatro. Nosotros creemos que durante mucho tiempo ha habido una mala evolución en general de la política que hay que reconfigurar. No me estoy refiriendo específicamente a la ciudad de Valle Blanca. Me parece que lamentablemente muchas veces a quien le tocó gobernar o dirigir los destinos en distintos momentos de la Argentina fue olvidando un poco el eje, un poco la base de lo que tiene que ver con representar y con ejercer cargos ejecutivos. Y muchas veces entiendo que lamentablemente la política terminó discutiendo muchas más veces los problemas de la política que los problemas de la ciudadanía. Nosotros creemos, y creo que este acto también, en un poco abrir el uso de la palabra y también generar un ámbito en el cual nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es convocar, sinergiar y trabajar junto a las instituciones de prestigio y de relieve de la ciudad, junto a las distintas fuerzas que Valle Blanca tiene, junto a nuestros vecinos y vecinas. El gobierno municipal tiene que enlazar la idea, tiene que enlazar el modelo de gestión que los líderes, los liderazgos y las instituciones fuertes que tenemos en Bahía generan y piensan con las necesidades de la comunidad y viceversa, recoger las necesidades de nuestra comunidad en todos los ámbitos y en todas las materias que la ciudad tiene y trasladarla a los grandes decisores de Valle Blanca para generar ese proyecto que nos vuelva a poner en movimiento. Este no va a ser un uso de la palabra que se refiera específicamente a nuestro gobierno, a nuestro periodo de 2023-2027, tiene que ver con alguna reflexión de lo que nos toca vivir hoy y cómo imagino e imaginamos el futuro y una convocatoria que queremos realizar. Gracias.